¿Vale? Vale, venga. Bueno, pues como decía, buenas tardes. Yo os agradezco enormemente que estéis aquí, porque efectivamente hemos elegido un día luminoso, por no decir otra cosa, pero vamos que tampoco es un día tan raro para Sevilla, así que no conviene escandalizarse con él. Y además es bueno que tengamos salud, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de innovación y vamos a hablar de actitudes positivas. Bien, antes de presentar a Elena, a mí me gustaría que Emilio Freire, que es el director de la cátedra IAT, de Ingeniería y Gestión del Conocimiento, cátedra que como sabéis, pues tenemos, lo tiene el instituto, comparte con la Universidad de Sevilla, dentro de la Escuela de Industriales, pues me gustaría que también tengas palabras de inauguración de la conferencia, y yo cuando tú quieras. Encantado. Bueno, pues, si hacéis falta esto, pues, mucho bien. Sí, yo creo que tú tienes también cuando ahora. Sí, yo la tengo entrenada, yo te la tengo entrenada ahora, gracias. Bueno, como yo vengo aquí, como decía otro día, a aprender, que soy el saldo de la cátedra, pero no me voy a aprender a ver estos temas de innovación, de creatividad, de liderazgo, etc., pues a nosotros, pues la verdad, pues no nos hemos formado. Y curiosamente, como comentaba antes con Elena, todavía no ha llegado a la universidad al sitio donde tiene que llegar, que es a la formación básica, ¿no? Está ahí a un nivel de máster, bueno, convirtiendo quizá también con la asignanza de máster en el mundo privado, pero yo creo que todavía no terminamos de creer, por lo cual, de creer, ¿no? Por lo cual, no ha llegado al nivel que creo que tiene que llegar, que necesariamente, como en muchos otros países, como Elena, a nivel de grado, que es de la enseñanza básica a nivel universitario, ¿no? Entonces, yo básicamente vengo a aprender y a escuchar a Elena. Muy bien, gracias, Emilio. Ya todos venimos a aprender, evidentemente. Yo a Elena la conocí el año pasado, personalmente ya en un encuentro en el Instituto de Estudios Cajasó, y yo quería que viniera porque creo que es muy interesante, no solo lo que cuenta, sino como lo cuenta, porque yo creo que pone la pasión necesaria para que las cosas que se digan sean creíbles, ¿no? Pero yo creo que es muy importante en este momento que haya algo creíble, ¿no? Algo en quien creer o en qué creer. A ver, Elena López Casares es sociodirectora de, es una empresa que tiene entre Richard Baughan y ella, se llama Casares y Baughan, es consultora especializada en comunicación, liderazgo, habilidades directivas y sociales y gestión de equipo, básicamente, entre otras cosas. Ella es licenciada en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, es experta universitaria en comunicación pública, es máster en marketing y comunicación, máster en dirección de comunicación, especialista en presentaciones de televisión y experta en protocolo con la Escuela Internacional de Protocolos, absolutamente completita con todas las habilidades directivas y de comunicativas necesarias. Ella es autora de un libro muy conocido que se llama Nadal, pasión y coraje, hemos tenido el detalle de escoger este día para dar una conferencia en la que Nadal juega mañana, no juega hoy, por eso, para que ella no se lo perdiera, porque evidentemente es una gran seguidora de Rafael Nadal, que este año va a ganar el Roland Garros otra vez, con toda seguridad. Bien, este libro de Nadal, pasión y coraje, está publicado por la editorial empresarial y es un libro en el que identifica competencias claves del tenista y la aplica al mundo de la empresa, es algo que últimamente parece que el deporte está muy relacionado con todas las habilidades directivas y parece que hay una gran cantidad de libros y de ponencias relacionadas o relacionando el mundo del deporte con el mundo especialista, pero que especialmente hay muchísimos valores que pueden asociarse en ambos campos. De hecho, ella colabora con la Federación Española de Fútbol, no se nos va a Polonia o Crania a la Eurocopa, pero casi, algo así como la psicóloga que tiene el vestido también, como Patricia, pero ella es la Federación, a través de la revista El Entrenador Español del Comité de Entrenadores. En Baudo Radio conduce dos programas, El Rincón de Elena, especializado en comunicación, y Escuela de Padres, un espacio pionero que aborda todos los temas que pueden interesar a los padres en el espacio con su hijo. Es columnista de diversos medios, como Capital Humano, Expansión, tal, no quiere que lea muchas más cosas. Si, no he bajado, no he bajado ni uno de los libros, el último libro publicado se llama Emprende con Richard Bauda y habla de creatividad e innovación para emprendedores, yo creo que es algo muy interesante, yo creo que también me tiene este tema de emprendedores, Ángeles, seguro que con Elena puede hacer cosas porque ella sabe mucho de actitudes de emprendedores. Y yo nada más, la conferencia la ha titulado La innovación estimulante y el poder de las actitudes positivas, yo creo que, bueno, pues es algo que nos va a venir bien a todos, el que seamos capaces de poner una sonrisa en estos tiempos tan complejos que o abordar un poco de esa sonrisa o se nos echan encima y estamos, no estamos dispuestos a perder, ¿no? Vamos a ganar, así que adelante todo con tuyo, Elena. Gracias Miguel Ángel. Yo, aparte de todas esas cosas, ante todo soy periodista. A los periodistas nos gustan los grandes titulares. Esto es un titular, pero a lo mejor hablo de otra cosa, o sea, quiero decir que una cosa es el titular de la ponencia y otra cosa es de lo que vayamos a hablar. Pero bueno, promos aparte, gracias Emilio también por tus palabras y gracias a la IAT por la acogida, porque desde luego ha sido maravillosa. Cuando conocí a Miguel Ángel hace pues un año, más o menos, pues bueno, estuvimos comentando en el cóctel que tuvimos en el Centro de Estudios Cajasol y vimos enseguida pues que había muchas conexiones. Cuando me invitaron, Gonzalo, cuando Gonzalo se puso en contacto conmigo pues para dar una ponencia, pues claro, estuvimos pensando un poco en el tema, ¿no? Yo, mi trabajo normalmente siempre gira en torno a los temas de liderazgo y bueno, pues con grandes directivos, con empresas que van en busca de esa poción mágica que les ayude a salir o que les ayude a explosionar de repente y tener la gran idea, ¿no? Pero claro, pensando un poco y también tratándolo de adaptar a la circunstancia en la que estamos, una circunstancia que es una más y entenderlo, no estoy figurizando, pero la humanidad ha pasado también por momentos realmente espeluznantes. La población europea se firmó debido a la pesca, por ejemplo, ¿no? Entonces pensando, digo, ¿cómo es posible que una sociedad que tenga tantos recursos, que sepamos tanto, aunque casi no sabemos nada del cerebro humano, pero que sabemos que está ahí, que la mente es nuestro gran aliado, ¿cómo es posible que tengamos tal pánico, tal miedo, que hasta incluso se está convirtiendo en un vértigo a las circunstancias que están a nuestro alrededor? Me parece tremendo, ¿no? Es decir, parece que hemos perdido una parte de coraje, de valentía, no tenemos estímulos, no sabemos cómo funciona la motivación, somos demasiado dependientes de los recursos externos sin darnos cuenta de que realmente somos individuos con una serie de poderes dentro de nosotros y no estoy hablando de magia, ni de alquimia, ni de nada parecido, ¿qué pasa? Y bueno, pues dándole un poco vueltas a esta ponencia, pues, lo primero que me vino a la cabeza fue esta frase. Esta es una frase que es mítica, no sabemos si es cierta, pero se le atribuye, Houston, tenemos un problema al astronauta de la misión Apolo 13 de la NASA, una misión que tenía como fin el alunizaje, pero en un momento dado de la misión uno de los tanques de oxígeno explota y ellos, claro, tienen que abortar la misión, y uno de los astronautas, Jack Swigert, dice Houston, we have a problem. Bueno, pues yo, a partir de esta frase, hay tres palabras que descierro para siempre de mi vocabulario. Bueno, pues hay tres palabras que yo quiero desmitificar. Para mí la desmitificación de los conceptos significa relativizarlos. Es decir, en el momento en el que yo magnifico y amplio las cosas que están a mi alrededor, me convierto en un ser sin recursos a meter absolutamente de las circunstancias, sin darme cuenta de que en el barco yo soy el capitán o al menos uno de los tripulantes de mayor grado. Con lo cual puedo tener el poder para que el barco a lo mejor no gire en la dirección que yo quiero, pero a lo mejor puedo hacer que no naufrague. Cuando yo suelto el timón, las cosas van a la deriva y estamos a merced de las circunstancias. Perdonadme, yo es de la espalda. A merced de las circunstancias. Con lo cual, primero, problema. Bien, quitando los temas graves, los temas graves, realmente dramas en tu vida, que podemos circunscribirlos a muy pocos ámbitos, en la vida solamente hay dos cosas, realidades a asumir o realidades a gestionar. Es decir, con ambas cosas, con ambas situaciones hay que hacer algo. Cuando yo realizo algo, provoco una acción y si hay una acción, hay un desplazamiento. Con lo cual, dejo de estar en la misma punto de partido, en la misma circunstancia en la que estaba hace un momento. ¿Todo en mi vida es un drama? ¿De verdad? ¿Estamos seguros de ello? Si todo en mi vida es un drama, ¿por qué me río de cosas por las que lloraba hace dos meses? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Qué pasa? Que la mente humana tiende a magnificar y amplificar los acontecimientos que tachan como negativos. Ya veremos por qué y ahora veremos un poco cómo funcionan las cosas. Eso es lo primero. No hay problemas. Quitando lo grave, no quiero frivolizar, hay situaciones a asumir realidades, a asumir esto. Es así, por tanto, lo asumo. En el momento en el que tú asumes algo, ya estás haciendo algo con eso. Ya forma parte de tu realidad. Por lo tanto, te adaptas a ella. La circunstancia que tenemos actualmente es una realidad a asumir. A partir de esa asunción de la situación, hago cosas adaptándome al entorno en el que estoy. No al entorno que había, ni al entorno que vendrá. Siempre estamos en el presente. Es el único momento en el que siempre estamos. El pasado no vuelve y el futuro se construye trabajando desde el presente. Y por otro lado, realidades a gestionar. Con lo cual, problema fuera. Segundo, fracaso. No hay fracaso. El fracaso, en cuestión, es un momento vital para el aprendizaje. Si no existieran, entre comillas, los fallos, la ciencia no avanzaría. La ciencia está basada en eso. Los fallos demuestran maneras de cómo no hacer ciertas cosas. Alba Edison sin ir más lejos. ¿Sabéis cuántas bombillas le explotaron a Alba Edison antes de inventar la bombilla incandescente? Miles. Hasta tal punto que uno de sus condiscículos en el taller le dijo, maestro, ya a la bombilla número X, ¿usted no se cansa de tanto fracaso? Y le no funciona la electricidad. Por tanto, es un feedback, es una retroalimentación. La ciencia se basa en eso. El adelanto se basa en eso. Por lo tanto, no tengamos miedo a determinados fallos, a determinados fracasos. Y errores. Los errores son como las micro correcciones al volante. Fijaos cuando cojáis el coche, si lo vais a coger ahora de vuelta a casa, las veces que estáis moviendo el volante, haciendo pequeños movimientos. Estáis adaptándoos al trazo de la carretera para que vuestra marcha sea lo más adecuada posible al camino que tiene trazado esa carretera. Pero no hay error. Por tanto, fracaso, problema y error son palabras que en los vocabularios de los emprendedores más agarridos no existen. O al menos no existen desde el punto de vista negativo y peyorativo que nosotros le damos. Y esto es interesante. Antes, Emilio ha hablado de que estábamos comentando algunas cosas de la escuela. Bueno, pues yo en Bauga Radio tengo un programa que es de Escuela de Padres, donde sobre todo me baso y me centro en la inteligencia emocional para maestros de educación infantil. Hay un gurú de la creatividad que se llama Ken Robinson, que os invito a que lo busquéis por internet porque tiene unos vídeos maravillosos. Ken Robinson dice que la creatividad se aprende exactamente igual que se aprende a leer de la misma manera. Con lo cual hay una serie de mitos alrededor de la creatividad que hay que empezar a desmontar. Primero, personas que nacen creativas y otras que no. No. Todos nacemos con talentos. Como decía Picasso, todos nacemos genios. El reto está en saberlo mantener a lo largo de la vida. Ken Robinson dice que la escuela mata la creatividad. ¿En qué sentido? Bien, vamos a ver. En la vida hacen falta sistemas y hacen falta contextos para regularizar situaciones. Imaginaos que no hubiera regulación de tráfico. Sería un caos. Pero en el momento en el que yo me voy metiendo y constriñendo cada vez más en marcos que lo que hacen es estrechar mis miras, la creatividad se aplasta. Porque para que la creatividad se dé, hacen falta dos condiciones básicas. Y esto en el mundo de las organizaciones es fundamental. Uno, confianza. Y dos, espacios de libertad. Imaginaos que aquí las condiciones de liderazgo y la capacidad para confiar en la gente más allá de la sospecha que a veces siempre tenemos en los demás de que no va a hacer su trabajo, de que se va a escaquear, de que es lo que están haciendo, etcétera, deben primar. Para eso hay que educar a la gente en una serie de habilidades y en una serie de competencias que redundan en unas actitudes positivas ante la vida. Y el positivismo no es que las cosas me resbalen, no es civilizar las cosas, es querer avanzar desde lo que hay, desde el realismo. Cuando a la gente se le pregunta, no, no, yo es que yo no soy pesimista, yo soy realista. Yo a veces pienso, el optimismo tiene el mismo derecho a quedarse con la realidad que el pesimismo. Ser pesimista realmente no sirve de nada. Cuando tú eres optimista te pones en acción y si te pones en acción tienes una oportunidad a la que agarrarte. Cuando no haces nada, no provocas nada. No acción, no reacción. Hay un experimento que se realiza en el aula. Una profesora le reparte a sus pequeños alumnos de unos seis años un círculo, tal que así. Y les dice que lo pinten sin salirse. Los niños escogen un color y pintan el círculo sin salirse. La orden sin salirse prima sobre la tarea. La tarea es pintar el círculo, pero la orden se antepone como una dosa a la tarea. Con lo cual los niños pintan los pequeños el círculo más o menos con ese equilibrio que tienen y bueno, pintan el círculo, como sea. Se salen más, menos, pero lo pintan. Cuando la profesora dice, ¿qué veis? Todos los niños dicen un círculo. La única diferencia es que uno dice un círculo verde, otro un círculo rojo, otro un círculo azul, otro un círculo negro. Es decir, la distinción está en el color que cada uno ha elegido para pintar. Días más tarde, la profesora vuelve a repartir un círculo entre sus pequeños alumnos, los mismos, y les dice, pintad el círculo, pero os podéis salir. Lo primero que hacen los niños ¿qué es? Sospechar un poco de la profesora, de que hay una trampa. Si a mí me están diciendo que si me salgo es malo, que lo interesante es no salirse, aquí hay alguna trampa. La profesora logra convencerlos. Y entonces los niños empiezan a tener el lugar de la tensión propia de no salirse. Que se ven manifestaciones físicas tipo la lengua cogida entre los dientes, el bolígrafo agarrado fuertemente, la cara en tensión, la mente y el cuerpo están en perfecta sintonía y concordancia. Si sabes leer lo que tu cuerpo te está diciendo, sabes cuál es tu actitud mental de este momento. Esto en el deporte de élite se trabaja hasta límites insospechados. Pues los niños se relajan. ¿Por qué? Porque van a disfrutar del acto de pintar un círculo independientemente de que haya un castigo por salirse. Con lo cual comienzan a reírse. Cuando una persona se ríe es que está fluyendo con la tarea, ¿no? ¿Habéis visto a Messi? Que parece que no le cuesta meter goles. Claro que le cuesta, lo mismo contra el futbolista, pero como él se divierte, pues parece que la cosa no lleva esfuerzo. Bueno, el caso es que los niños pintan. Y bien, pues cuando la profesora dice ¿qué veis? Pues de repente un niño dice, yo veo un árbol. Otro dice, no, 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 yo veo agua que se está saliendo. Otro dice, no, es un sol. Y otro dice, ¿qué va? Es un huevo frito. ¿Qué ha pasado? Partiendo de la misma realidad, sin límites, que constriña y sin ningún tipo de normativa, las realidades, partiendo del mismo punto, son diferentes. Y esto es lo interesante de la creatividad. En el momento en el que yo constriña por la presión, tenemos que crear algo nuevo antes de que termine este trimestre, ¿por qué si no los resultados? ¿Qué pesa sobre esa gente el factor tiempo? Esto se ve muy bien en algunos concursos de televisión que tú desde tu casa dices, pero Dios mío, si la respuesta es obvia, ¿por qué no lo ha dicho? Porque está presionado por un reloj que cuenta hacia atrás. Y ese factor tiempo puede sobre todo lo demás que está en su cabeza. Fijaos cómo funciona la mente. Hoy día sabemos que la inteligencia reúne tres características. La neurociencia es una ciencia apasionante y está descubriendo cosas sobre el funcionamiento del cerebro que en hace dos años, pues no se sabía, en unas décadas. Uno, la inteligencia es diversa. Es decir, hay múltiples inteligencias, como muy bien dijo Howard Gardner, que fue premio Príncipe de Estudios de Ciencias Sociales del año 2011. Muy interesante su teoría de las inteligencias múltiples. Segundo, la inteligencia es dinámica, es decir, interactúa. Está constantemente intercambiando información entre un compartimento y otro. Y la tercera característica, importantísima, la inteligencia es única. Y aquí es donde vienen los experimentos educacionales o que tienen lugar en el mundo de la educación, porque cada persona tiene un talento propio para realizar una serie de acciones. Es única. Con lo cual sería, desde el punto de vista educacional, lo que pasa aquí en el final del vídeo, los presupuestos que necesitaríamos, educar de manera estándar a todos. Eso es un error. Lo que hay que hacer es tratar de detectar el talento de cada persona y a partir de ahí potenciarlo. Ken Robinson dice que por qué en el sistema educativo las matemáticas y la lengua tienen más importancia que la danza, el teatro, la música. ¿Por qué? ¿Por qué? Unas cosas potencian una parte del cerebro, otras cosas potencian otra. Pero vamos a seguir avanzando. Este es un cuadro que a mí me gusta bastante, pero bueno, va un poco por el pintor. Uy, ha pasado. Francis Picabia. Aquí pasa algo, si no lo entendéis. Bueno, Francis Picabia decía ahí que la cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Si esto es así y es cierto que la creatividad es un proceso circular, porque estamos todo el rato en forma plana, en forma tarifa plana, en forma robot. Es curiosísimo. La mente, sabéis que un 12% está en modo consciente, pero es que el 88% es inconsciente y no sabemos usarlo. Todas las respuestas que vamos buscando están dentro de nosotros. Mirad, la mente está pensando, incluso cuando no nos demos cuenta, en modo inconsciente. ¿Sabéis cómo funciona? Tenemos dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es donde están todas las funciones relacionadas con la lógica, la racionalidad, la matemática, la lengua, es el orden, la linealidad, la estructura, la organización. En cambio, el hemisferio derecho es donde está, bueno, la parte, no toda la creatividad, pero sí la parte creativa. Es donde está la intuición, es donde está la parte de la diversión, donde está la sensualidad, en fin. Si queréis una metáfora, para mí el hemisferio izquierdo sería algo así como una aula tradicional. En cambio, el hemisferio derecho es un gran parque de atracciones. Pero hay un problema. El hemisferio derecho es un mudo. No tiene manera de comunicarse con el hemisferio izquierdo, que es donde están todas las funciones de la lengua. Están unidos ambos, por lo que se denomina el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un app de neurotransmisores, de conexiones, que van pasando información de un lado a otro. Y, lo siento chicos, pero es así. En nosotras tenemos algunas conexiones, por eso es un móvil de tarea. Lo siento, ¿viste? Yo no soy la antífice de esto, esto es así. Pero es por eso. ¿En qué le vamos a hacer? Bueno, pues el caso es que el hemisferio derecho es mudo. ¿Cuándo funciona el hemisferio derecho? Cuando no está presionado. El primer freno de la creatividad es el bloqueo. Cuando tú estás pensando en algo que debes resolver y estás bloqueado, es cuando más debes esforzarte. Pero fíjate, aquí es donde está lo interesante, no en la manera en la que lo estás haciendo. Tienes que esforzarte realizando otra serie de acciones que te traigan respuestas, que estás buscando, que te abran nuevos cajones y nuevos compartimentos que en ese momento no ves. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es cuando tienes que irte a dar un paseo. Es cuando tienes que irte al gimnasio. Es cuando tienes que irte a tomar algo con un amigo. Es cuando tienes que jugar al videojuego. Es cuando tienes que hacer cosas que no tengan ninguna conexión con aquello que estés realizando. Y entonces, chas, pasa algo. ¿Por qué? Pues porque hay tres fases de la creación. La incubación, el destello y la verificación. ¿La incubación qué es? Hay un pescador inconsciente siempre atrapando peces en nuestro cerebro. Siempre, siempre, siempre. Pero como a veces no sabemos cómo funciona, no sabemos leerlo, pues lo dejamos ahí. Pero todo está en nuestro cerebro. Todos los tesoros que haya que rescatar del mar están ahí. Esa es la fase de incubación. El destello, ¿cuándo es? Cuando de repente dices, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Estás presionado porque te tienes que ir al trabajo, no sabes dónde están las llaves. Te vas. Y a media mañana cuando te estás tomando el café dices, ¡tran! Las llaves están en el abrigo verde que dejé en el armario de la entrada. ¿Qué pasa? ¿Que eres más listo ahora? No. Estás calmado, pero estás presionado. La respuesta la tenías siempre tú, pero no dejabas hablar a tu hemisferio derecho, porque lo tenías colapsado, bloqueado y presionado. Descansa, tranquilízate y aparece la respuesta. Así es como funciona. Pero claro, luego está la fase de simplificación, que en el punto de las organizaciones es importante. Una vez que yo tenga esas fases de destello, a muchas personas, a mi socio Richard Bauer, le pasan los semáforos. Él está en el semáforo esperando a que se ponga verde y ahí empieza, no a crear, le empiezan a salir ideas que hace, las apunta y luego en la fase de verificación, que es cuando tú pones en orden esas ideas, las analizas, las estudias y las pones en común con tu equipo, pues hay cosas que pueden ser fantásticos proyectos empresariales y otras ideas que las dejas apalancadas, las dejas arrencoradas y ya las rescatarás a lo mejor otro mes, un día más tarde o nunca. Eso es lo interesante, porque la creatividad, como dice Ken Robinson, no es un proceso desordenado. La creatividad es un proceso práctico que lo que trata es de generar una idea original pero que aporte valor. Si no aporte valor no vale de nada. La creatividad no es crear por crear, tiene siempre que aportar valor. Con lo cual, ¿de dónde nacen las ideas? Las ideas no nacen únicamente del hemisferio derecho, nacen de la perfecta combinación de la mente. Para que yo una idea la pueda poner en valor y pueda tener un efecto positivo en aquellos campos en los que yo me muevo, tengo que pasar a una fase, un filtro racional de las cosas. Luego veremos las habilidades del pensamiento creativo. No todo vale, pero si yo de antemano rechazo algunas cosas, en lugar de dejar el libre flujo de ideas, estoy matando la semilla creativa. Y esto es interesante. En muchas compañías la gente no dice lo que cree que es lo más conveniente. Dice lo que cree que su jefe quiere oír. Conclusión, ahí no hay creatividad, os lo aseguro. No sé qué es, tendré que inventarme el nombre, pero eso no es creatividad. Porque está totalmente parcelado, totalmente encasillado por una manera de pensar que impone otro. Entonces, la cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Eso tiene mucho que ver con una teoría muy interesante que hay de un autor que, bueno, pues ha escrito muchos libros sobre temas de marketing que se llama Seth Godin. Seth Godin tiene un libro que se llama La vaca púrpura. Y él lo que viene a decir, más o menos, es que las cosas aburridas se vuelven invisibles, totalmente invisibles, están completamente desapercibidas. Es el caso de muchas compañías que a lo mejor pues lanzan una oferta, lanzan un producto, lanzan una promoción al mercado, sin tener en cuenta qué es lo que hay más allá de ellas, y de repente lanzan copias. Y entonces, la oferta tuya va a ser absolutamente desapercibida desapercibida porque es muy parecida al resto de la oferta que hay en el mercado. En cambio, lo extraordinario brilla, tiene como una especie de foco que le va siguiendo, genera un efecto enganche, un atractivo, y quiere formar parte de su hábitat, de su entorno. ¿Para esto hay que inventar un nuevo modelo de cohete para llegar a la luna en menos tiempo? No, a ver, tampoco nos hagamos líos. Innovación, Miguel Ángel, significa introducir una novedad o renovar algo que ya existe. Tú me acabas de enseñar un juego basado en el Monopoly, lo que pasa que le ha dado una vuelta de tornillo, ha introducido la novedad de que lo ha adaptado al mundo empresarial. Pero eso ya existía. De hecho, en la creatividad, un 95% es imitación y un 5% es inspiración. Por poner un ejemplo, la empresa Grupo Baugan de Misofios, que es una academia de inglés, pero ¿qué es lo que pasa? Que genera un efecto enganche porque ha sabido construir una maquinaria de marketing y comunicación basada en los medios de comunicación propios, que hace que la gente quiera estar al lado de esa empresa. Una academia de inglés con una emisora de radio, ¡qué curioso! Una academia de inglés con un canal propio de televisión, ¡qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues eso tiene mucho que ver con una serie de actitudes. ¿Qué significa la vaca púlmura? Ahora, Seth Godin viene a decir, si una persona jamás ha visto una vaca, la cogemos, la montamos en un coche, si estuviéramos en Madrid iría a media hora, aquí no sé dónde están las vacas, ¿no es cierto? Perdón, aquí desbueno, estoy viendo. Y nos iríamos a ver una vaca. Al principio la persona que nunca ha visto una vaca en directo, se queda sorprendida, paralizada, esperando un poco ver las reacciones de la vaca. La segunda vaca, la tercera, la cuarta, la quinta, pero va a llenar un número determinado de vacas, no sé cuántas, a cada persona le va a ir decayendo la intensidad en un número determinado, que como la vaca ya forma parte del ambiente, pues es que ya no me llama la atención. Bueno, pues ya estoy acostumbrada. ¿Cómo podría yo volver a llamar la atención de esa persona? Con el mismo elemento, introduciendo una novedad. Pintando una vaca de color púrpura, vuelvo otra vez a atraer su atención. ¿Qué nos quiere decir Seth Godin con esto? Que muchas veces esas innovaciones consisten en detalles, en introducir cierto tipo de modificaciones a cosas que ya existen, pero como no lo vemos, nos volvemos locos, reinventando mercados, cuando en realidad a lo mejor no hay que hacer tanto esfuerzo en inversión, sino que hay que tener ese esfuerzo mental. Pero como no sabemos usar la mente, como no sabemos utilizar las habilidades del pensamiento creativo, gastamos más dinero, y a lo mejor no debemos gastar tanto dinero en usar más la mente. Bueno, pues la siguiente diapositiva tiene que ver con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci murió hace cinco siglos, por cierto, como estamos en la calle, Leonardo da Vinci ya le ha venido al pelo, ¿no? Murió hace cinco siglos, pero hay quien dice que está más vivo que muchos hombres y mujeres de nuestro siglo. El hombre del Renacimiento, inventor, pintor, escultor, arquitecto, artista. Inventó muchas cosas que no pudieron ponerse en marcha debido a que eran demasiado adelantadas para su época. Curioso, ¿verdad? Pero hizo bocetos de carro de combate, de automóvil, de helicóptero, etcétera, etcétera. ¿Qué tenía Leonardo? Bueno, pues analizando un poco sus características, grosso modo, hay una serie de cualidades que reúnen las personas que están trabajando en el plano de la creatividad. Primero, curiosidad insaciable. Esa curiosidad, esa capacidad de observación que todos tenemos y que se va durmiendo poco a poco es algo que no debemos dejar morir. De hecho, yo creo que la verdadera edad de una persona se puede demostrar por la capacidad de asombro o no que tenga con respecto a las cosas. Tenía una curiosidad insaciable. Veía mucho más allá de aquello que era obvio. Por otro lado, Leonardo sabía combinar, y eso tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, la mirada del niño con la experiencia del adulto. Qué curioso. Leyendo cosas de imaginación, hay un psicólogo ruso que se llama Len Vygotsky, que dice que la imaginación tiene mucho que ver con la experiencia. Claro, si a mayor experiencia más imaginación, a mí hay aquí una cosa que me chirría. Los niños son capaces de construir ferrocarriles con espárragos y no tienen experiencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué a más experiencia, a veces parece que la imaginación se nos queda pequeña? Por una cuestión. Porque el niño es natural y es portáneo. El adulto, conforme vamos cumpliendo años, lo somos menos. ¿Sabéis por qué? Por la mayor cárcel podemos construir. Una cárcel invisible, de barrotes invisibles, que se llaman los prejuicios. Cuando tú estás atrapado en tus propios prejuicios, estás muerto en tu propio esquema mental, que es el que te impide de verdad seguir hacia adelante. Pero como la mente humana está diseñada para protegernos, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir, es verdad, soy yo, debo cambiar, ¿qué hacemos? ¿Solo no hacen más? ¿Es el estorno? No son los otros, claro. Qué bien, ¿no? Qué juego. Nos hemos inventado más estupendo. Cuando somos capaces de ver dónde están nuestros propios bloqueos, de repente abrimos. Y de repente hay cosas que aparecen. Bueno, pues sabía combinar la mirada del niño con la experiencia del adulto. Por otro lado, Leonardo implementaba todo aquello que investigaba y que descubría. Es decir, no se quedaba en divagaciones técnicas, que muchas veces también nos pasa. Tengo una idea. Bueno, pues si la idea no la pones en marcha, siento decir que no es tu idea. Esa idea está al servicio de todos. Todos los que la quieran coger y hacer la propia. Y luego Leonardo sabía combinar perfectamente el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y él utilizaba técnicas. Hay una técnica muy curiosa que os voy a comentar para entrenar ambos lados del hemisferio. El sistema educativo, Emilio, como tú bien sabes, nos entrena mucho el hemisferio izquierdo, pero no nos entrena el derecho. O al menos no le concede la misma importancia hasta ahora que estamos asistiendo al nacimiento de una serie de iniciativas desde el punto de vista educacional muy interesantes. Entonces, Leonardo, que sabía muy bien cómo funcionaba la creatividad, trataba de darle vida, espíritu y traer a primer plano ese hemisferio derecho. ¿Qué hacía él? Hacía una cosa muy curiosa que además dio lugar a todo un mito alrededor de Leonardo. Él utilizaba la escritura especular. Es un tipo de escritura muy curioso porque solamente se puede descifrar a través de un espejo. Hay quien dice que Leonardo hacía esto para evitar que sus escritos fueran a parar a manos de sus enemigos. Pero alguien sabe que esto no es así, puesto que Leonardo ponía a disposición de todo el mundo todo aquello que investigaba y todo aquello que descubría. Lo hacía precisamente para tratar de darle esa vida, ese primer plano al hemisferio derecho. Por ejemplo, un tema importante para trabajar en la dirección de derechos es hacer la acción contraria a la que yo estoy acostumbrada. El café. Dale las vueltas hacia la otra dirección, por ejemplo. Vete al trabajo por otro camino. Cuando vayas de aquí a tu casa, pues el lugar, si vas andando, el lugar de ir mirando para abajo, mira hacia arriba, de repente empiezan a aparecer cosas nuevas. Son formas de romper rutinas establecidas, son formas de echar por tierra zonas de confort. Pero como la mente está hecha para protegernos, ¿qué hace? Se pone en modo reserva, en modo hibernación. Cuanto menos hace el cerebro, menos quiere. Cuanto menos lo ejercitas, más partes de tu mente quedan dormidas. De hecho, el talento no es ni más ni menos que despertar partes del cerebro que están dormidas. ¿Cómo? Esforzándose. Y es curioso conocer la figura de Leonardo. Bueno, aquí no me voy a parar porque quiero seguir un poco más. Bueno, quiero seguir con este ejemplo. Ahora voy a meterme en el mundo del deporte. Mirad, voy a unir esto con las actitudes. Si hay algo, todas las circunstancias tienen cosas positivas y si hay algo positivo que está trayendo hasta circunstancias es precisamente trayendo esa palabrita que está impuesta a la primera y en esa morancia de la humildad al terreno del liderazgo. La humildad no tiene nada que ver con connotaciones religiosas. El latín, por cierto, sirve para algo y sirve para conocer el origen etimológico de las palabras. Si conoces el origen etimológico de las palabras sabes en qué consisten los conceptos. Con lo cual, pues, hay que reivindicar en las lenguas que parece que están muertas pero no lo están. Humildad viene del latín humilitas y viene de una palabra que es humus. El humus es la parte del suelo más fértil que existe. En el humus puede creer cualquier cosa. Haciendo un paralelismo con las personas y aquí está la primera actitud positiva en la persona que es humilde puede crecer cualquier tipo de actitud porque la humildad es como una especie de gordón humilical que tira de mí y que evita que me endiose y que ande por las aguas. Es tener los pies absolutamente asentados en el suelo y aguantar lo que me dice el espejo. Tú eres este con estos puntos vulnerables con estos puntos fabulosos y perfectos que son tus fortalezas y con estas partes que debemos trabajar para ser cada vez pues profesionales más en evolución. Y mientras me rodeo de aquellas personas echo mano de aquellos recursos que me sirven para aquel fin que quiero conseguir. ¿Qué es lo contrario de la humildad? Lo contrario de la humildad nos lo contó Anderson en el cuento El traje nuevo del emperador. Lo contrario de la humildad es el orgullo y la prepotencia que lo que hace es tirar o lanzar hacia el exterior la caricatura más ridícula que podemos llegar a proyectar. El problema en muchas ocasiones no está en tanto en esa persona que proyecta esa especie de altanería o de prepotencia está también en lo que yo llamo el coro griego. Esas personas que asienten sí a todo todo está perfecto todo es estupendo y luego se van a practicar la denominada cultura de la queja a la máquina de café. Pues aquí hay algo que me chirría hay algo que es absolutamente inconcubrente es una empresa que no es tan avance son compañías que sobreviven sin más compañías darwinianas donde el miedo es lo que existe. Yo no trabajo para avanzar yo como profesional y mi empresa no yo estoy aquí para sobrevivir ¿cómo se sobrevive? mimetizándose con el ambiente si yo me mimetizo con el ambiente vuelvo a la teoría de ser coding me convierto en una empresa aburrida en una empresa con una organización que no avanza y que termina diluyéndose con el resto estoy todo el rato centrifugándome en modo lavadora dando vueltas de campana sobre lo mismo estoy en el bucle inacabable que se utiliza en psicología para aquellas personas que en lugar de avanzar están constantemente preguntándose ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y eso no lleva ninguna base no lleva ninguna base bueno pues para mí la unidad está muy unida a la serenidad la calma la tranquilidad el sosiego hace que yo tome las decisiones más adecuadas en una circunstancia mental asentada fría calmada ser frío no es que las emociones las aparte la inteligencia emocional lo que me dice es que debo controlar la emoción debo leerla debo analizarla para adaptarla al fin que yo quiero perseguir que yo quiero conseguir la vida es estrategia yo quiero conseguir algo me marca una estrategia para tratar de lograrlo y de alcanzarlo controla tus emociones si no quieres que tus emociones te controlen y voy a poner un ejemplo y lo voy a explicar desde el punto de vista de la psicología deportiva John McEnroe era un tenista pues que en los años 80 la verdad es que dio pues bastantes tardes de gloria ¿no? llegó a ser el número uno de la CTE en fin tremendo y además fue el primer tenista que firmó una marca de patrocinio deportivo con una marca de ropa italiana Sergio Tachini o Tachini bueno pues McEnroe era una persona agresiva una persona que gritaba constantemente que amenazaba a los jueces de silla que pedía por favor la aparición de los árbitros en la pista en aquel momento no había ojo de halcón con lo cual imaginaros ¿no? el de tratar de discutir con una persona que decía que siempre la bola había entrado bueno pues sus contrincantes Jimmy Connors y Van Lendel que estaban tan acostumbrados cuando McEnroe se ponía a gritar se iban a un lateral a descansar o a hablar con el público o a beber agua o a ver una película porque a veces aquello parecía que me tenía aquí lo voy a explicar vamos a ver hay un umbral de tensión la tensión el estrés es bueno sin estrés no hacemos nada somos seres apáticos entonces todas las personas tenemos un umbral de estrés permitido y permisible por nuestro propio cuerpo todo lo que esteda ese nivel de estrés bueno se convierte en estrés tóxico por muy pequeño que sea y por muy poquito estrés contaminante que tengamos puede sobre el estrés bueno y entonces nos convierte en seres absolutamente agresivos desconcertantes confusos que no saben cómo manejar una situación bien todos tenemos que saber cuál es el nivel de estrés que podemos permitirnos porque para cada persona es distinto y cuando veamos que lo hemos excedido hay que liberarse de él porque si no nos liberamos de él estaremos trabajando en modo colapso me está colapsando el tiempo me está colapsando la situación me está colapsando este compañero que no me manda no sé qué qué inútiles nos salen este tipo de reacciones John McEnroe hacía muy bien el qué pero no el cómo el tenis es uno de los deportes más mentales que existen de hecho la fuerza mental es lo que se trabaja realmente el tenis el tenis no se juega en una batalla deportiva en la cancha se juega en una batalla psicológica y gana el más fuerte psicológicamente hablando la diferencia entre el número uno dos o el número cien técnicamente es nada prácticamente pero la cabeza sí que te da la pauta de lo que va a pasar la gafa nadal se le nota muchísimo cuando está en actitud mentalidad ganadora se le nota un aumento bueno pues necesitas un control mental para estar en una disposición de recibir la bola ver un poco la trayectoria que estás siguiendo pensar en cuestión de nada cuál va a ser tu golpe qué estrategia estás utilizando cuál va a ser tu próximo movimiento en fin tremendo John McEnroe cuando se superaba por las expectativas y cuando veía que estaba en ese nivel de estrés tóxico que hacía liberarse de él fantástico su inconsciente llamaba a la puerta de su consciente y le decía hola que estás sobrepasado que tienes que liberarte de esto porque no puedes por la circunstancia entonces él atendía a la llamada de ese inconsciente pero mal ¿por qué? pues porque liberaba esa tensión con quien no debía y además proyectaba pues esa caricatura que luego hizo un personaje de él pero el qué está bien cada vez que veáis que estáis colapsados tenéis que liberaros de ello porque si no no hay creatividad no hay nada no fluye estáis absolutamente absorbidos por esa parcela contaminante que os está comiendo bien mirad y os voy a poner un ejemplo zona de confort y zona de crecimiento estos serían como los dos círculos de la evolución humana todos tenemos una zona de confort que es donde nos sentimos seguros y nos sentimos cómodos aquí es donde están todas las variables que tenemos controladas es donde está nuestra cotidianidad vamos a nuestro trabajo por la mañana más o menos sabemos las cosas que pueden suceder si puede haber un conflicto un problema pero si hay que llamar sé por qué ha pasado esto en fin aquí el crecimiento del individuo es prácticamente plano no se da ¿dónde está el crecimiento del individuo? en la siguiente zona en la zona de crecimiento es donde está el reto el desafío donde están los aventureros que están deseando conquistar territorios con barcos ahí es donde está el aprendizaje y la evolución pero es curioso porque un individuo puede pasar de zona de confort a zona de crecimiento o un individuo quererse quedar en zona de confort o estar en zona de crecimiento antes de ver el vídeo que tengo preparado voy a explicaros una cosa no es bueno ni mal estar en una zona o en otra tenéis que identificar en qué zona estáis y si queréis estar en esa zona si sois individuos de zona de crecimiento que lo que queréis es retos superaciones y estáis trabajando en organizaciones o en grupos de trabajo que son más bien de zona de confort ahí tenéis la respuesta de vuestra frustración o de vuestra agresividad sois la maceta en el fiesto equivocado y al revés si queréis y buscáis zonas de confort y estáis en proyectos que están demandando de vosotros retos y desafíos pues aquí hay una confusión no estáis en el escenario adecuado para lo que queréis en este momento esto no es una foto fija también hay compañías que están en zonas de confort en zona de crecimiento pero además en todas las empresas tiene que haber zona de confort y zona de crecimiento ¿te imaginas al que hace las nóminas en zona de crecimiento? yo no quiero que inove con las nóminas quiero que me pague lo que me debe quiero decir con esto que no es bueno ni malo simplemente es saberlo una vez que lo sepáis no tengáis miedo de preguntar a vuestra gente en qué zona quiere estar porque de ahí van a salir los talentos de las personas y muchas de las ambiciones que tiene la gente ambición en inglés es una palabra positiva y en español es algo peyorativo la ambición es sana es lo mejor es la inquietud por el progreso yo creo que el ser humano es un animal que busca la evolución creo entonces ambición es positivo por lo menos darle la parte positiva bueno pues mirad un tenista Fernando Verdasco Fernando Verdasco es un tenista irregular la cabeza pues bueno no la tiene tan asentada como Rafa Nadal pero Rafa Nadal tiene un coach estupendo y además el chico tiene unas condiciones y una educación que ha favorecido pues la comodidad las características pero voy a escuchar su mirada en el año 2010 Verdasco en la semifinal del Master 1000 de Monte Carlo fulminó a Nova Djokovic este es el titular de un periódico deportivo Verdasco fulmina a Djokovic Verdasco no había pasado una semifinal y un torneo importante nunca con lo cual su zona de confort estaba ahí no se aborda igual una semifinal que una final y de repente pues en Monte Carlo un torneo de tierra batida importantísimo fulmina Djokovic lo que pasa que en la final le está esperando Rafa y le gana bien el siguiente torneo que tiene lugar en ese año importante es el Godó en Barcelona y ese año Rafa Nadal decide no presentarse para prepararse mejor para otros torneos que ocultúan más en la clasificación de la TV y Verdasco gana el Godó además fue un partido que planteó muy bien etcétera y todo esto se vino arriba pasó de zona de confort a zona de crecimiento y el siguiente torneo que tiene que jugar es el Master 1000 de Niza y pasa esto que vamos a ver en este vídeo comienza a perder los medios y al final en España ese francés es un rival y ese público también es francés por eso cuando ese francés gásquet falla en el servicio y Verdasco lo que vuelve en esta forma ese público le responde sí Verdasco les anima una y otra vez mientras todos les sirvan cuando basqueta su doble pata Verdasco vuelve a encararse por ellos el árbitro tiene que intervenir le quiere calma cada punto se convierte en una era entre el público y el tenista en un formato de tiempo de más en el punto definitivo Verdasco falla y empieza el partido el público francés le ha ganado la batalla y hoy comienza Rolandia Ross que Verdasco siempre falle pues se subió y comienza Rolandia Ross también hay que entender un poco a los franceses y mañana el total francés se lo ganamos los españoles y el resto a Rolandia favoritos pero mirad igual que he hecho antes a veces cuando habrá tanto en público se te va con John McEnroe con Fernando Verdasco voy a hacer lo mismo lo voy a explicar desde el punto de vista mental y desde el punto de vista de la psicología deportiva antes he dicho que la fuerza mental es la capacidad fundamental en deportes como el tenes la fuerza mental significa estar aquí y ahora presente en la tarea es decir no hay pasado no hay futuro ¿qué hay? presente recuerdo hace un par de años creo que fue que antes del máster de Madrid Emilio Lanzarical en una conferencia así pequeña más o menos con este grupo de gente le preguntó a Rafa Nadal Rafa ¿qué tenista temes del cuadro con el que vas a jugar? y le dijo al primero ¿qué quiero decir? que como no me preocupe por abordar ese partido ¿qué más me da lo demás? ¿qué más me da? y fijaos como hacemos proyecciones demasiado hacia futuros y no nos damos cuenta que depende de lo que hagamos solo entonces la fuerza mental significa que tengo que estar aquí y ahora presente en la tarea que estoy realizando con lo cual tengo que aprender a controlar los fantasmas internos y los fantasmas externos los fantasmas internos es todo lo que tiene que ver con los miedos con las frustraciones con los complejos con los noes ¿os habéis dado cuenta que estamos eternamente jugando un partido de tenis con un contrincante interno que tenemos? mientras una voz dice sí otra dice no lo hagas vamos a intentarlo ni lo sueñes de nosotros depende darle más volumen a la voz del no o a la voz del sí la vida es un camino que cada uno coge el que quiera ahora el resultado que se derive no es una cosa que aparezca por ante de magia se deriva de la actuación y de la actitud que yo tome pero es libre ¿por dónde vas? por aquí por aquí decide ¿qué prefieres? abordarlo desde un punto de vista positivo una oportunidad voy a hacer cosas o quedarte sentado esperando cosas no es lo mismo mientras en un momento o en una situación provoca un desplazamiento en la otra me quedo esperando que sean los acontecimientos externos los que decidan sobre mi vida y los que me den una solución yo no tengo la varita mágica para controlar los sucesos que hay a mi alrededor pero sí la tengo para controlar mi actitud y creo que debemos hacerlo bueno pues el caso es que esos son los fantasmas internos los fantasmas externos que son pues por ejemplo en el deporte de élite todo lo que tiene que ver con los comentarios negativos del público por eso se dice que jugar en casa otorga puntos lo que tiene que ver con los comentarios de la prensa conozco a algún entrenador nacional de fútbol que no ve la prensa el día después del partido para no dejarse llevar por determinados comentarios también tiene que ver con las reacciones del contrario con la climatología etcétera etcétera claro ¿qué pasa? vamos a ver Fernando Verdasco pasa de zona de confort a zona de crecimiento entonces llega Anissa diciendo a ver yo tengo que ganar este partido sin haber ni siquiera empuñado la raqueta ¿por qué? pues como dice el anuncio porque yo lo valgo porque yo vengo de ganar yo vengo de ganar el goto este torneo precisamente lo tengo que ganar hay dos capacidades que se entrenan en el deporte de él una es la capacidad de resistencia al éxito otra es la capacidad de resistencia al fracaso la capacidad de resistencia al fracaso está clara si yo me dejo llevar por la circunstancia me meto cada vez más en un pozo en un túnel del cual no salgo es más en muchas ocasiones y esto cuidado la gente que te dice ay que mal estoy ayúdame en realidad no quiere que le saques quiere que le des la mano para que te metas tú también en el pozo no quiere salir o sea cuidado lees señales porque a veces es así preservaros bueno pues la capacidad de resistencia al éxito es interesantísima en el punto del deporte significa que precisamente porque he ganado precisamente por eso tengo que seguir entrenando y esforzándome más allá del límite eso es el deporte de élite eso es la fanada es decir como he ganado Roland Garros pues tengo que ganar el siguiente torneo no precisamente tú has ganado Roland Garros ojalá comencemos los dedos porque te entrenas porque te enfocas y porque has adaptado tu estrategia a las circunstancias tienes que seguir trabajando y Verdasco no se da cuenta entonces ¿qué es lo que está realmente diciendo hoy? si os dais cuenta está protestando ¿cómo es posible? que las bolas de francés entren todas y las mías ninguna diete, diete él aquí hay trampa tú estás levantando haciendo la vista gorda aquí pasa algo raro no es posible porque yo soy Fernando Verdasco yo me lo merezco yo vengo aquí habiendo ganado este torneo ya antes de haberme bajado del autobús o del avión es decir él pasa de zona de confort a zona de crecimiento sin humildad no hay nada más potencia a largo plazo que la autoconfianza soy bueno en esto pero digo no los triunfos hay que celebrarlos hay que celebrarlos pero ya ¿qué pasa aquí? pues que él en lugar de recapacitar y reaccionar y ponerse en modo concentración foco y disciplina para apaciguar esas emociones negativas que le están llevando a esos estados y esas actitudes desorbitantes prefiere concederle o prefirió concederle más importancia a un ruido externo había un grupo de aficionados en una de las partes de las raras que estaban insultando imaginaos ¿no? estaban y Verdasco decidió aumentar las voces de ese público decidió concederle más importancia a ese ruido externo y entonces se revolvió toda la emoción negativa que pudo llegar a contener por eso se volvió absolutamente desconcertante y con esa actitud rogapolesca que no hace gracia pero ninguna pero fijaos aquí hay una cosa muy interesante la vida está llena de oportunidades para todos los que quieran rectificar al día siguiente de este partido mando a Verdasco mando un comunicado pidiendo perdón por ese comportamiento pidiendo perdón al potenca pidiendo perdón al juecesilla al público a todo el mundo ¿qué quiero decir con esto? pues que a veces a la primera no nos sale pero lo importante es darnos cuenta alguien no se ha sentido identificado no digo que haga esto en la empresa pero cuando estamos en reuniones donde el mundo y yo todos contra mí esta decisión la toman precisamente para fastidiarme claro esto que dice no sé quién lo dije yo en la semana pasada porque a mí no me hicieron caso y a la Asilia le hacen caso a este bueno siento deciros que no somos tan importantes no lo somos y en muchas ocasiones nos dejamos llevar por esa alivión de eslabones de emociones negativas que funcionan como un látigo las emociones son contagiosas para bien o para mal quien no lo crea que haga la prueba fijaos como en muchas ocasiones alguien ha cambiado su actitud con respecto a algo y de repente le empiezan a pasar cosas esto es como cuando te rompes un brazo y empiezas a ver a gente con el brazo roto no es una conspiración contra ti no los ha puesto el presidente del gobierno para que te sientas más arropado siempre han estado pero tu atención no estaba enfocada ahí porque en ese momento tu no tenías un brazo roto con lo cual no te fijabas entonces no somos tan importantes en ese sentido pero siempre y cuando nos veamos en esa actitud que es bloqueadora de cualquier tipo de actividad y de iniciativa tenemos que liberarnos de ella y si es demasiado tarde porque la circunstancia ya ha pasado hay que rectificar esto es un error pero si se aprende de él es una lección vital a eso a lo que me refería al principio de la charla cuando hablaba de que los errores no existen son excelentes oportunidades para el progreso y la evolución personal la única manera que tenemos de conocernos es a través precisamente del análisis de este tipo de estados esa búsqueda interna se da precisamente cuando tenemos ese sentimiento de vacío esa pena cuando hay algo en nuestra vida que nos desconcierta y no sabemos cómo manejarlo es cuando empezamos a tener esa mirada introspectiva que en otras épocas no la tenemos esa es la mejor manera que tenemos de conocernos y el autoconocimiento es básico para saber amoldar nuestro comportamiento a las circunstancias que nos rodean bueno pues ese es Fernando Verdasco se dejó llevar por todo esto si tú te dejas llevar por la cadena de las emociones negativas lo que va a pasar es que este látigo se va a mover cada vez con más fuerza y va a arrastrar y abrazar a más personas si en lugar de angustia tienes tranquilidad en lugar de mal humor intentas tener buen humor y ojo buen humor no es que las cosas me resbalen no es que todo me dé igual es querer ir hacia adelante desde el realismo o desde lo que hay el buen humor desata en nosotros la única droga legal que existe en el mundo del deporte que es un neurotransmisor que se llaman las endorfinas que lo que hacen es que tengamos esos momentos de ánimo en alta a que cuando salimos de las finas y nos sentimos estupendamente porque ha actuado y nos hemos movido el cuerpo al mover el cuerpo y al reactivar toda la circulación sanguínea y al tener pues esa tensión hemos hecho que las endorfinas se desaten y eso hace que nuestra mente esté más libre y sea mejor para crear vosotros sabéis que nuestros ancestros andaban 20 kilómetros al día estoy refiriendo a los primitivos habitantes de la tierra el cerebro humano está diseñado para crear al aire libre si el cerebro humano está diseñado para crear al aire libre y era como vivían nuestros ancestros y además andaban la pregunta es ¿qué hacemos nosotros 10 horas u 8 horas tanto en la escuela como en la empresa encerrados en cuatro paredes? así no se crea nada hay algunos experimentos que se están realizando por los escáneres sofisticados que hay de mediciones del cerebro donde algunos ejecutivos se les está proponiendo que algunas videoconferencias las tengan andando sobre una cita bueno pues se descubre que se activan partes del cerebro y si tienes esa misma videoconferencia sentada no se activan bueno pues para pensárselo ¿te imaginas en el video allí en la escuela? es para pensárselo pero quiero decir con esto que probablemente a veces no demos más de sí precisamente porque nosotros mismos nos generamos retintos donde es imposible crear porque lo que hacemos es el fichero el que todo me cae oye mira pues sería muy divertido no era alumno se atrevía a decir es que las cosas cambian todo se transforma si en lugar de susceptibilidad tenemos que confiarse entonces